Bueno, precisamente choferes de autobuses escolares en el distrito escolar unificado de Clovis participaron hoy en un entrenamiento especial sobre qué harían en situación que se encuentren un sujeto dentro del camión con un arma de fuego. Un peligro que dicen es latente. Nuestras cámaras estuvieron presentes y es Abraham Peña que nos tiene este reporte. Abraham, buenas tardes. Buenas tardes, reina David. Aunque afortunadamente no se ha presentado una situación como esa, representantes de ese distrito quieren estar preparados en caso de que algo semejante suceda. Los violentos incidentes que han ocurrido en los planteles escolares han causado preocupación también entre quienes transportan a los niños y jóvenes a las escuelas y de regreso a casa todos los días. Por tal motivo, hoy en Clovis, los choferes de autobuses escolares realizaron un entrenamiento para estar preparados y tratar de detener un ataque con arma de fuego. Nunca antes han tenido algo como esto. Esta es la primera vez que estamos enseñando cómo defendirse. Y es que el peligro de que alguien con un arma a borde es latente y no quieren esperar a que suceda. Es para defendir contra alguien que entra con un revólver o pistola. Vamos a enseñarle cómo manejar el autobús para que alguien que está adentro con un revólver pueden defendir contra ellos. De llegar a suceder, el conductor debe mover el volante de tal manera que el autobús se mueva de un lado al otro sin volcarse. El instructor Tom Carroll indicó que se tiene que hacer que el sujeto pierda el balance, frenar fuertemente y al mismo tiempo poner el freno de seguridad para después enfrentar la amenaza. El chofer tendría que tratar de sujetar a la persona mientras llega la policía. Saben que tendrían que arriesgar su vida, pero la seguridad de los alumnos es muy importante y tendrían que hacer lo necesario para mantenerlos a salvo. La esperanza es que no sea necesario usar la técnica y que nada violento ocurra, pero de llegar a suceder, estarán mejor preparados para responder de la mejor manera posible. Ellos saben que esto va a venir aquí. Y antes que viene vamos a aprender cómo defender contra estas cosas que pasan aquí. Con este entrenamiento esperan que los choferes por lo menos tengan una mejor idea de cómo reaccionar y proteger a los niños, que a final de cuentas son la prioridad de todas las escuelas. Abraham Peña Noticias, Univision 21.